Fíjate que te voy a demostrar por qué es que somos número uno en fabricación de muebles de mimbre para tu galería, terraza, balcón y casa de campo. Así que mantente ahí y no lo muevas. Ahí pueden ver mi gente la elegancia que se puede apreciar en este extraordinario juego de terraza que ustedes lo pueden utilizar para casa de campo, galería, balcón y si usted tiene una terraza enorme, pues esta es la opción más adecuada. Ahí ustedes pueden ver esa hermosa pintura. Todo bien terminado. Con mucha calidad y sobre todo la garantía que te podemos ofrecer. Comunícate con nosotros por esta vía para que decore tu espacio de la manera más elegante. Así que ya lo sabes. Comparte este video, dale like, comenta que por esta vía estamos para servirte. Gracias. 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 Gracias.